La falta de personal que se encargue de la limpieza de la Escuela de Repunta en Daniel Flores en Pérez Celedón hizo que en la institución se tomara la decisión de enviar en su totalidad a los estudiantes a clases virtuales. La razón porque, según la directora Maricela Jiménez, no se pueden cumplir con los protocolos de limpieza que pide el Ministerio de Educación Pública. En esa institución hay dos conserjes, una se encuentra incapacitada y la otra solicitó un permiso sin goce salarial desde el 1 de agosto y por todo lo que resta de este año. Según copia de documentos que tiene TVSUM Noticias, el trámite se hizo ante la unidad administrativa y la unidad de licencias del MEP sin tener respuesta hasta el momento. La gestión se inició antes de eso. La compañera me notificó cuando yo volvimos el 12 de julio que ella se iba a coger un permiso sin goce de salario que le fue notificado desde el 24 de junio. El mismo día yo referí el caso a doña Cindy Valverde. Ella de una vez notificó a San José la situación para que nos ayudaran con el nombramiento de una conserje. El 28 de julio, como yo no veo aparecer la vacante en Plaza Sin Línea, envío un oficio administrativo con copia de doña Cindy. Doña Cindy vuelve a enviar y a solicitar que nos ayuden. Y lo que me contestan es que, bueno es un documento que hay desde principios de año que la Procuraduría cuando pasa esto tiene que volver a aprobar el presupuesto para esta persona y que hasta que eso no pase pues aquí no se va a nombrar a quien la sustituya dejándome en evidente indefensión porque yo no puedo garantizar la salud de los estudiantes. Ahora el MEP nos dice que es un metro de distancia. ¿Cómo? Si no tengo el recurso humano esencial para garantizar la limpieza de los espacios que utilizan los estudiantes en esta institución. Esta situación la consideran muy lamentable, pues cada día eran malos estudiantes quienes estaban acudiendo de manera presencial. Lamentable porque teníamos hasta la semana pasada un 64% de asistencia. De 247 estudiantes, un 64% nos estaba asistiendo. Y el MEP con su negativa de nombrarme la persona que idónea para esto y me obliga a tomar una decisión demasiado dura. De verdad, como administradora es muy duro lo que tuve que hacer. Indicaron que en el MEP hablan de la importancia de que los estudiantes estén en las aulas. Sin embargo, en ese centro educativo no se puede trabajar así sin tener limpieza todos los días. Lamentablemente el mismo Ministerio de Educación va contra lo que son los principios constitucionales en la labor pública, como es el principio de simplicidad, donde los trámites tienen que ser de forma expedita para garantizar que los servicios se den. O el servicio de continuidad que el Ministerio, el Gobierno, el Estado debe garantizar que no se interrumpa el servicio. Pero evidentemente yo tuve que hacerlo porque el MEP mismo me interrumpió el servicio al no nombrarme la funcionaria que se requiere para hacer la labor de limpieza en esta institución. La directora afirma que no se puede solicitar la colaboración de los padres de familia. No puedo acudir a los padres porque es conocido, y aquí en Pérez de León no puedo dar nombres porque todavía está en la vía civil, de padres que han brindado servicio a una escuela, tiene un accidente y después la Junta de Educación termina demandada. Entonces ni siquiera podemos acudir a los padres. ¿Qué ha hecho? Los mismos compañeros docentes nos estuvieron ayudando, pero yo no puedo pedirle a los docentes que abandonen sus funciones para estar haciendo la limpieza, siendo que si esta institución tenía un conserje ya el presupuesto existía para esta persona puesto que la que pidió un permiso era propietaria, por lo tanto su presupuesto para este conserje existía. Entonces me limita, el MEP me limita en mis funciones y me obliga a hacer cosas que van contra mi creencia que es que los niños deben estar aquí, que es lo más normal, lo más lógico. La directora también mencionó que acudió a la Defensoría de los Habitantes con el fin de buscar ayuda. En ese sentido conversamos con la defensora Catalina Crespo, quien nos informó que buscaría la información sobre este tema para brindarnos más detalles. También en TV Subnoticias contactamos al Departamento de Prensa del MEP con el fin de conocer la posición sobre esta situación. Sin embargo, al cierre de decisión no hemos tenido respuesta alguna. La directora también informó que analizan la posibilidad de presentar un recurso ante la Sala Constitucional.